El partido no fue tan fácil como el resultado lo hice, tuve que trabajar mucho, correr bastante. Pero bueno, la verdad que destaco el nivel que jugué, jugué muy bien. Y bueno, espero poder continuar con el nivel este que pude mostrar hoy. En el primer set, cuando estabas 4-2 arriba, 0-30 sacando. Si no hubieses ganado ese game, ¿crees que el partido hubiese sido otro en el primer set? No, no sé, la verdad que acá en polvo todos los games son luchados, tanto los de saque como los de devolución. Y más acá que por ahí no son torneos muy rápidos, entonces es como que todos los games son luchados. Entonces uno siempre puede perder el saque o ganar el saque del otro porque no es tan determinante el saque por ahí. Entonces más allá podés perder y después podés volver a quebrar. En polvo por ahí es un poco diferente, en rápida por ahí sí, un quiebre o no es determinante por ahí. Pero acá siempre tenés la chance de seguir en el juego. ¿Pensás que el circuito acá Petrobras llegó a timbo porque el año pasado había llegado en diciembre y el clima no había sido bueno? ¿Crees que es el clima ideal para jugar un torneo de estas características acá en el país? ¿Hacia medio octubre? No, acá llegó más o menos la misma. Llegó una semana antes nomás. Las mismas fechas son aproximadamente. Y por ahí en el ATP hace mucho más calor, pero después, en cuanto a mí, si me preguntás a mí, a mí me encanta el juego con mucho calor, me gusta y bueno, entonces me da igual que haya calor. Fue un marcador muy amplio, Diego. ¿Te sentiste cómodo vos en tu juego? ¿Pensás que vas a estar bien para la ronda que viene? ¿Estás conforme con lo que diste en la cancha? Sí, sí, estoy muy conforme, estoy muy contento por el nivel que pude demostrar hoy. Muy contento. Y bueno, en el ténis, sobre todo, nunca le sabes un deporte de previsión que por ahí un día jugás así, por ahí otro día no tanto. Pero bueno, uno siempre trabaja día a día para poder tener el mejor nivel posible y poder mantener la mayor cantidad de tiempo posible. Tuviste un nivel muy apobullante hoy frente a Amado. ¿Crees que podés volver a ese nivel que obtuviste en 2008 cuando pasaste de primera ronda en Roland-Galos? Sí, por supuesto. Creo que estoy jugando el mismo nivel por ahí. En cuanto al ténis, creo que estoy jugando el mismo nivel. Por ahí, bueno, jugué bien, no se me dieron por ahí algunos resultados, perdí partidos duros, con buenos jugadores, tuve sorteos por ahí no tan buenos. Y eso fue lo que no me permitieron por ahí ganar un par más de partidos, sobre todo el tema confianza. En cuanto al ténis, estoy jugando igual, estoy jugando muy bien. Por ahí no gané la cantidad de partidos suficientes, no vengo con tanta confianza como venía en el 2008. Pero estoy ahí, trabajando torneo a torneo y bueno, a medida que vaya ganando partidos voy a ir ganando en confianza. La última de mi parte, digo, no se lo vi bien Amado por el lado del revés, como que la pasaba, no atacaba tanto. ¿Sentiste eso? Bueno, sí, él siempre fue de jugar más bien lento. No es un jugador que juega muy rápido. Y bueno, pero la verdad que ahí tuvo mérito mío de poder atacar, atacar y no soltarlo nunca. Y no reí muchas pelotas y bueno, entonces ahí creo que marqué la diferencia. Diego, la última también de mi parte. ¿Cómo crees que va a ser este año el nivel? Teniendo en cuenta que el año pasado estaba Ceballos, Gaudio, Chela, Zabaleta y fue máximo récord de ventas en la final y bueno, en casi todo el torneo. Este año también es lo mismo. Hay muchos jugadores, bueno, Chucho se bajó, pero este año tenemos a Cuevas, que está a 50 al mundo. Lo tenemos a Masú, tenemos dos jugadores de top 100 como son Berloc, Davul. En cuanto a ranking y jugadores así de sembrados tenemos mucho mejor este año. Por ahí obviamente somos taquilleros Gaudio, Zabaleta. Pero de nivel estamos hablando también de un torneo muy bueno, muy bueno top 100 y bueno, siempre son duros estos torneos y sobre todo acá en Argentina porque a todo el mundo les gusta jugar. Es un clima muy lindo de tenis, la gente sabe de tenis, está educada de tenis y eso es lo que marca la diferencia con muchos torneos. Muchas gracias.